Ganaderos de Costa Chica se reunieron en el municipio de Cruz Grande para recibir información sobre la capacitación de inseminación artificial en bovinos, dictado por técnicos veterinarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero. Octulio Molina Marcial, subsecretario de Ganadería y Pesca perteneciente a la Zaga de Egro y Santiago Gómez, médico veterinario soctenista, señalaron que este curso tuvo como objetivo que los productores se capaciten sobre la técnica para hacer un buen desarrollo de mejoramiento genético. Se debe al entusiasmo que hay por los precios en la ganadería, entonces el gobernador nos ha pedido mucha atención, nos ha pedido que salgamos a campo, que estemos de manera permanente atendiendo las necesidades y a eso se debe la convocatoria. Es para que los productores puedan tener animales de mayor valor genético, mayor valor productivo, y con esto es una manera más económica para ellos de llegar a eso, porque a través de la transferencia es más fácil que comprar un ejemplar. Por tanto, Jesús Genchi Narciso, director general de Fomento y Normatividad Pecuaria de la Zaga de Egro, exhortó a los ganaderos a que sigan participando en la identificación de sus ranchos y en las campañas de tuberculosis para que siga la exportación de más jaulas de ganado. Acabamos de presentar el documento a la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, donde solicitamos una revisión de nuestro ganado para el cambio de fase, en el cual se ve beneficiado el productor ya que nos incrementa el precio por kilo de becerro que vendemos para Estados Unidos. Ganaderos de Cosa Chica indicaron que este curso resultó interesante y útil, ya que los conocimientos adquiridos permitirán mejorar el ato productivo y mejorar la genética del ganado. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.